Bueno, hemos hecho una inversión de más de 400 mil millones de pesos en los corredores férreos para tenerlos a punto, para que sean operables, para que tengamos una operación que viene creciendo. Recordemos que movilizamos más de 50 millones de toneladas por este corredor y eso demuestra que el tren tiene la capacidad de mover la carga. Ese es el siguiente reto para articularlo con el resto de transporte en el país. El multimodalismo es el reto que sigue después de haber hecho ese gran esfuerzo en 4G. Hicimos una inversión de 60 billones de pesos en 30 proyectos que hoy le están cambiando la cara al país en carreteras. Pero el reto siguiente es seguir fortaleciendo el tren. Así que hoy lo que estamos haciendo es un ejercicio con la alcaldía, con Fenoco, con las diferentes instituciones para seguir recuperando este tren, para lograr que más carga se monte. También estamos trabajando con el puerto. Recordemos que el tren estuvo muchos años sin operar, el tren estuvo muchos años en el olvido y lo que queremos es que vuelva a ser el gran protagonista de la carga en el país. Eso implica subirle carga nueva, no solo mover el carbón. Eso implica coordinar con los alcaldes, con los puertos, para que esa carga no tenga impactos negativos sobre la movilidad. Y por el contrario, logramos recuperar ese tren que tanto añoramos y que hace parte incluso de nuestra identidad nacional. ¿Qué tantas opciones existen de que la propuesta del alcalde se convierta para pasajeros en el camino? Sí, esa es una de las alternativas que vamos a estudiar. Y ahora vamos a hacer el recorrido precisamente por la zona donde el alcalde quiere que evaluemos las alternativas, los impactos. Y esto se trata de la construcción de infraestructuras, construcción de confianza entre el gobierno nacional y el gobierno local. Es construcción de una visión de qué ciudad queremos, de qué sociedad queremos, qué carga queremos que se mueva por ahí. Y eso es lo que estamos construyendo. Poco a poco, recuperando el tren, pero recuperando esa visión de país que siempre hemos tenido. Un país que se conecta por tren, que se conecta con las regiones, que por el tren por el que se mueve el progreso, por el que se mueven las oportunidades. Para eso estamos con la alcaldía, con el puerto, con el tren, con el Ministerio de Transporte, construyendo paso a paso este renacer del tren. ¿Precisamente, alcalde, qué visión tiene usted frente a este interesante proyecto? Bueno, nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad de hacer parte de todo este equipo que se ha conformado precisamente para habilitar la línea férrea. Entendemos que el país requiere el funcionamiento de esa línea férrea en áreas de la competitividad. Obviamente, nosotros como alcalde queremos, en esa mesa, aunar esfuerzos para que esa operación de esa línea férrea que cruza el castro urbano de la ciudad también traiga beneficios adicionales para la ciudad y para los ciudadanos. Básicamente, no solo la reubicación de quienes están a la ladera de la línea férrea, que en el pasado ahí se hicieron por falta de políticas de vivienda, son más de mil unidades, sino además poder explicarle a la ciudad que el tren podría traer otra serie de beneficios. Entre otras, la apuesta a que empresas se trasladen a la ciudad de Santa Marta a producir y a generar empleo acá. Dos, la posibilidad de operar un tren turístico, un vagón de tipo turístico que se integre al transporte público colectivo de la ciudad, el sistema estratégico de transporte. Y tres, obviamente, pues se requieren unas inversiones necesarias en materia de seguridad vial, con señalización, pasoniveles, cruces, en fin. Y queremos que eso sea concertado con los hoteleros, con toda la ciudad, para que el tren no sea ajeno. Nosotros creemos que si el tren trae competitividad para el país, de alguna manera, siendo inteligente y astuto, participando conjuntamente, podemos lograr que también traiga competitividad para la ciudad. Lo que sí, obviamente, no estamos de acuerdo es con que el tren vaya a movilizar carbón. Nosotros, efectivamente, el carbón sí nos distanciaríamos, pero lo que entendemos, lo que se ha planteado, es que va a ser todo tipo de carga, menos minerales. De manera que nosotros, inicialmente, reiteramos nuestra voluntad, nuestra apuesta por que la línea férrea se ponga a trabajar, se ponga a funcionar, y con, obviamente, las peticiones que estamos haciendo para que se vayan trabajando también.